No debo desconfiar de Joel. Seguramente la señora reina me dijo todo eso para generar en mi inseguridad y arruinar mi matrimonio. Así es. Mejor no le hago caso. ¿Y si lo llamo para saber dónde está? Fernandita. ¿Qué querrá? Don Rujo, ¿eh? Ah, bonjour, mademoiselle. ¿Pasa algo? Sí, huele. Magnífico. Je le sens qui s'approche, les filles, bien collé encore vous. Il aura sûrement un peu pour que les noé bouées. Je le sens qui s'approche, les filles, je bois dans la rue. Et quand je sens son pas femme, je me racontais. ¿Aló? ¿No te interesa saber con quién está tu marido fiel en estos momentos? Ahora, Joel, para terminar la clase de hoy, vamos a ir a mi departamento a ver la película El Último Tango en París. Ah, ya, 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 ese dibujo animado, creo, ¿no? Con Beppe Lepiou, con toda esa gente brava, ¿no? Pero, bueno, no, no, yo no creo que sea buena idea. No, no creo. Claro que es una excelente idea. Tú vas a disfrutar mucho la película. ¿Me gusta, cree? Claro que sí, por supuesto. Repite después de mí, Joel. Je vais vraiment... Je vais vraiment... Apprécier le film. Apprécier le film. Et je le vais aimer. Et je le vais aimer. Et je... Et je... Le vais aimer. Je le vais aimer. Aimer, parfait. Et je le vais... Je, 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 la bouche. Bouche. Et je... Je le... Así que era cierto ¡Me estás engañando con la francesa! No puedo creer que me hagas esto, Joel Fernandita, no, no, no es lo que parece Demontre vos sentimos, Joel Ce que vos avez appris, je t'aime No, 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 yo lo tengo, yo no te amo ¿Desde cuándo me estás engañando con ella? No, 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 Fernanda, yo no te estoy engañando Ella solo me está enseñando No quiero ni imaginarme qué es lo que te está enseñando, Joel Me está enseñando hablando en francés No, 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 yo no quiero viajar contigo en ninguna parte Por favor, yo soy casa de, casa de, ella, ella es mi esposé, mi esposé Ahora entiendo por qué te estabas quitando el mal olor de los pies Para no espantar a tu amante No, no, al contrario, yo quería decepcionarla Pero tengo tan mala suerte que a esta franchuta le gusta el olor a limpio Joel, en París eres demasiado conocido Todos te van a tratar como un artista si vas conmigo ¿De verdad? Uy, claro que sí Quédate con tu francesa No, 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 Fernanda, espera, espera ¿Por qué me pegas? Yo no te he hecho nada No quiero que me vuelvas a dirigir la palabra, Joel Pero si me dejaras explicar, te entendería ¿Qué quieres que entienda? ¿Que sigues siendo el mismo y maduro de siempre? ¿Que no te importa nuestro matrimonio? No, no es eso, nuestro matrimonio es lo que más me importa Tú no eres lo mejor de mi vida Si fuera verdad lo que dices, Joel Nunca hubieras aceptado citarte con esta ¡Come que de pez! Fernanda, yo estudié francés solo por agradarte a ti Sí, claro, cómo no Cómo me hubiera encantado que todo esto fuera un invento de la señora reina ¿Reina? ¿Reina te dijo que yo estaba acá? Sí ¿Y ella cómo sabe que estoy acá? ¡Chirle! ¡Chirle! ¡Ahí está, Chirle! ¡Mira! ¡Me ha sembrado! ¡Ahí está la Chirle! ¡Ahí me ha sembrado! Sí, claro, claro ¿Cómo no? Mira, Joel No pienso quedarme a escuchar más mentiras ¿Me oíste? Adiós Déjala ir, Germán No, vete tú Yo no me voy a ir, Sergio No, que yo no quiero nada contigo No quiero nada contigo Joel, yo tempe, por favor Pero yo no tempe Aceptalo, procesalo ¡Fernandita, escúchame! Fernanda, 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 por favor Por favor, tienes que creerme Soy inocente Joel, no insistas No te das cuenta No te das cuenta que es una venganza de la señora reina Te están metiendo cizaña para que no confíes en mí Lo que ha hecho es abrirme los ojos para darme cuenta de que eres un infiel No, no, te juro por mi hijadita Te lo juro Que no soy infiel Joel, no vas a convencerme Fernanda ¿Le vas a creer a reina y a Cherry? ¿Vas a permitir que acaben con nuestro matrimonio? Nuestro matrimonio acabó por tu culpa ¿En qué idioma quieres que te diga que no hice nada? Que no tengo nada con ella ni lo tendré No te creo Eres un mentiroso y un infiel, Joel Estás siendo injusta ¿Qué quieres que haga para que me creas? Nada Ya no hay nada que puedas hacer Fernanda, Fernanda ¡Fernanda, ya pegué! ¡Oye, Fernanda! Ahora sí La muy muy de Asia va a saber lo que se siente que te malogra en el matrimonio Y que destruyan tus sueños Porque eso es lo que ella hizo conmigo Destruyó mis sueños de princesa Ay, tú tranquila, hijita Ya aparecerá otro príncipe que te haga volar y soñar ¿Tú crees que encuentre a otro príncipe como Patrick? Por supuesto que sí, hijita De todas maneras Más churro, más lindo, más guapo, más patudo En cambio, la enana cabezona esa Se va a quedar con su Sin cuello O sola Porque a esa no hay quien la aguantes Salud, salud Fernanda, por favor, abre ¡Fernanda! ¡Fernanda! Fernanda, abre porque soy capaz de tumbar la puerta Fernanda Fernanda, voy a contratar a tres Fernanda ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos y cuarto! ¡Dos y cuarto! ¡Dos y medio! ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¡Y! ¡Dos y tres cuartos! ¡Y tres! ¡Fernanda! 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 ¡Deja eso! ¡Joel, no pienso quedarme ni un minuto más en esta casa! Fernanda, ¿qué te pasa? ¡Me pasa que ya soy harta! ¡Harta de soportar tus envergoncerías y tus engaños! ¡Ya no más, Joel! ¡Ya! ¡Ya basta! ¡Suficiente! ¡Te he estado diciendo que no tengo nada con esa francesa y tú ni siquiera me has escuchado! ¿No te das cuenta acaso que es un plan de la reina y la Shirley? ¡Ah, para terminar con nuestro matrimonio! ¡Abre los ojos, hijita, por favor! ¡Es un plan de esas dos! Fernanda, sé que antes he cometido errores. ¡Y tú también! Pero ahora somos marido y mujer. ¡Somos uno solo! ¡Juntos somos invencibles! ¡Caramba! Tienes razón, Joel. No debí reaccionar como lo hice. Me dejé llevar por los celos y por la ira. Y no te escuché. Discúlpame. Gracias a Dios. ¿Te das cuenta? Bueno, es cierto que la francesa se sintió atraída por mí y no la culpo, ¿no? Pero yo nunca le di motivos y siempre le hice respetar. ¿De verdad? Confía en mí. Sabes, Joel. Te creo. Pero igual creo que debemos buscar un lugar donde vivir tranquilos. Te juro que no creo que pueda soportar más a Shirley ni a Reina. Creo que el amor al fin ha llegado a mí. Me cambió la vida al conocerte. Porque el amor al fin ha llegado a mí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.